Cuando empecé en esto me flipaba Venture y Anonimato, Nacho, Scrap, W y Clan Canario Me subí a la cama y lo flipaba, más bien fantasmeaba con que era un escenario Mi primero tema lo grabé en una cinta de cassette Con un micro de pocos pesos como los de karaoke Sonido puro y duro sin retoque Dialecto canario con enfoque adolescente no sonaba en su bloque No había internet en aquellos ordenadores Sin redes sociales los chavales escuchaban el CD original de violadores en el coche Vicios y virtudes de día y de noche todo el día haciendo rap Vivo loco por mi música, loco por mi rap Cada día nueva elírica alineando desahogo en una vida poco drástica El sentimiento libre fuera de la bolsa plástica Al conocer al Javi me enganché del todo a esto Un chico modesto con la sabiduría de un maestro Dijo el rap es amistad para el chico que es honesto y por supuesto Que el rap es amistad y nada más que eso Besos y alegría que cuando esté mal escriba y sonría Si no hablo de tu vida porque hablas de la mía Mi nombre en cartelera ha sido un jarro de agua fría pero no tiene que serlo Dejemos flotar el cerebelo Dejemos las envidias y los celos Que en Canarias hay nivel para afuera hacer los pelos Que en Canarias hay nivel para comerse el caramelo Dejemos los pelos para mojas y los lelos Dejemos la pelea para Miguel Ángelo Chapa o Donatello para ganarse el cielo Tenemos que aceptarnos, no es un casting de modelo